Sinconscribiendonos a la exportación de servicios, hay algunos que dicen que el diablo es soñar que en 15 y 20 años en Argentina se exporte tanta soja como conocimiento. ¿Qué nos hace falta para ello? Yo creo que tenemos que soñar y tenemos que creer a lo grande, creo que tenemos los enfrentadores, como dije antes, nosotros trabajamos con más de 1500 solamente en Argentina, que están mostrando que se puede crear valor social y valor económico, crear empleo, generar oportunidades para jóvenes en distintas zonas del país, con distintas capacidades, dar impulsión social, porque muchos de estos emprendedores están tomando chicos que tal vez no tienen carreras terminadas y que a partir de distintos programas en los cuales nosotros participamos activamente y el gobierno también, con becas y demás, se los puede integrar rápidamente a la industria del conocimiento. Creo que mientras el Estado colabore con las empresas privadas y las organizaciones del tercer sector en promover la industria del conocimiento, en promover el emprendedurismo, vamos a tener esa oportunidad de convertirnos en un gran exportador y en un referente a nivel continente y a nivel mundial. De hecho, hoy somos un referente a nivel economía regional y cómo estamos haciendo crecer la industria del conocimiento y creo que las cámaras, el gobierno, las organizaciones y las empresas somos los responsables de promover eso para el impacto de largo plazo en la Argentina. ¿Cree que en Argentina están dadas las condiciones para realizar mayores inversiones en el área tecnológica? Yo creo que la oportunidad está muy clara no solo en términos de inversiones en tecnología, sino en la capacidad de generar valor de exportación en la industria del conocimiento. Creo que cualquier sociedad que se proyecte para el futuro, sobre todo la sociedad argentina como país, se piensa con un potencial de crecimiento exponencial en la industria del conocimiento. Creo que en Argentina están dadas las condiciones de inversión, están dadas el talento. Creo que hay organizaciones en el país que trabajan muy fuerte de la mano público-privada en ayudar al emprendedor a desarrollar su talento basado en tecnología y exportar. Y creo que al mismo tiempo, el motor del país que son las pymes, están abrazando la tecnología, la inteligencia artificial y la transformación artificial como un potencial de crecimiento y un potencial de expansión en el largo plazo. Bueno, siguiendo con este tema, sabemos que la educación es fundamental para reducir la pobreza. Es un tema que preocupa muchísimo, visto, considerado el gran visitante de poderse estructural de la Argentina. En este sentido, ¿qué rol fuera la tecnología para la reducción de esta fecha social? Mira, yo creo que el factor principal es la educación, como bien decías. Y creo que tenemos que preparar a los jóvenes hoy, sin importar en qué situación están, en qué lugar del país viven, a prepararse para el futuro, a tener pensamientos críticos, a tener la capacidad de aprender, a aprender lógica y a amigarse y ser parte de la revolución que trae la tecnología. Creo que la tecnología en sí mismo nos va a ayudar a evolucionar como sociedad y nos va a permitir que los jóvenes de distintos lugares del país, con distintas capacidades, distintos intereses, puedan integrarse a la economía del conocimiento, que básicamente es la economía del futuro para nosotros. Bueno, Vítale, entonces, para terminar, porque sé que el tiempo apremia y son personas muy ocupadas. Gracias, Rocío. Respecto a la seguridad informática, que es un tema que preocupa mucho, ¿no? Específicamente en lo que se refiere a Microsoft. ¿Es cierto que muchos países en el G20 que utilizaban sistemas abiertos y gratuitos tipo Linux están volviendo a Microsoft y a otros sistemas propietarios? Yo lo que veo es que hay una preocupación genuina por la seguridad, la privacidad de los datos. Esto no es solo un tema de los países, sino también de las instituciones, las organizaciones, y creo que también tiene que ser de los individuos, ¿no? Esto no tiene que ver con sistemas abiertos o sistemas cerrados. Nosotros consideramos una plataforma abierta. Lo importante es brindar al usuario o a la organización o la institución o al país normas de seguridad, normas de diversidad y transparencia, de cómo se procesan esos datos y cómo se regula la utilización de los distintos servicios.